Tu llegaste a mi mente en la noche sensorial Mis ojos no pueden parar Yo lo quise de repente, todo fue tan natural Es algo que tú y Jace nos da Y que nos miren, que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos y empezar a navegar En la noche sensorial 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 Yo qué sentí, por qué será lo que sé La respuesta no es tan fácil, pero se ve cuando estás Siempre cerca y a mi lado Reconocí una señal que activaba mis sentidos Para ser la otra mitad, no hay por qué imitar Y que nos miren, que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos y empezar a navegar En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche sensorial En la noche es sensorial En la noche es sensorial Te quedaste en mi mente, no lo puedo controlar La noche se empieza a aclarar Es que fue tan contundente, ese fuego que me das Se siente y no puedo parar Y que nos miren, que lo nuestro no se toca Viajamos en paralelo, éramos desconocidos Y tus besos me confirman que la vida es una sola Ya logramos fusionarnos y empezar a navegar En la noche es sensorial 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 En la noche es sensorial